Congresista Andrés Forero, qué gusto tenerlo en Revista Alternativa. Como siempre, muchísimas gracias, Hazán, por esta invitación. Oiga, un tema que nos tiene, pues, usted ha hecho unas denuncias muy interesantes y lo ha venido haciendo en las últimas semanas, basado también en lo que estaba diciendo el director del INVIMA frente al desabastecimiento de medicamentos. Hoy ya nos hemos enterado de que el director del INVIMA sale. Otro descabezado en la casa de estudio. ¿Cómo está viendo usted esto? Pues, efectivamente, Hazán, en la semana pasada tuvimos un debate con otro político en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Este debate lo hizo principalmente el representante Víctor Salcedo, del partido de la U. Pero, pues, yo intervine y le hice una serie de preguntas y cuando respondió el señor director del INVIMA, pues, la verdad, yo quedé aterrado con lo que él dijo. Básicamente, él le dijo a los colombianos que la ministra había recibido ofertas de distintos laboratorios, después del DICE en otra intervención, que son embajadas también, de que podían poner en el país contenedores enteros con medicamentos que en este momento se encuentran en estado de desabastecimiento a precios razonables y en tiempos oportunos y que la ministra había rechazado su ofrecimiento con el argumento de que le interesa fortalecer la industria farmacéutica nacional. Como digo, esto lo dijo él, yo quedé desconcertado, lo subí a las redes sociales y después nos encontramos con que no había sido la primera vez que lo había dicho, Hassan. En un taller para periodistas de hace dos semanas, él había dicho básicamente lo mismo. Y, de hecho, pues, ahí era más grave porque decía que no tenía claridad de qué productos se producían aquí en Colombia. Entonces, la verdad, eso a mí me pareció alarmante. Yo creo que no se puede jugar con la salud de los colombianos de esa manera. La ministra sale y reacciona y básicamente dice que ella, pues, no había dicho eso. Dice, pues, que en la práctica había mentido el señor Rossi y, pues, la consecuencia natural de esa situación es que el señor Rossi saliera. Lo que uno quisiera es que, más allá de que haya salido Rossi, realmente cambien la manera en que están abordando esta problemática. Y lo que me dicen quienes saben es que la persona que va a quedar en encargo, pues, lamentablemente, tampoco es una persona que sepa mucho del tema de medicamentos y, obviamente, eso nos preocupa. Pero eso es muy grave en el sentido de que estamos hablando de una entidad que necesita permanentemente de gente muy idónea, de personas las más capacitadas para estar verificando no solamente licenciamientos, sino qué productos entran al país y cuáles, además, en el tema de medicamentos, pues, son los que se requieren. Ahora, ¿qué está pasando realmente con la ministra Corcho? Porque uno daría a entender y algunos pensarían que este es el costo político de haber cuestionado de alguna forma a la ministra Corcho, de haber dicho que no habían medicamentos. Lo que hicieron fue descabezar al señor Rossi. ¿Usted cree lo mismo? Pues, la verdad, yo sí siento que la ministra le está pasando una cuenta de toro por la sinceridad inusitada que tuvo el doctor Rossi a propósito de las razones por las cuales, en este momento, pues, no es solo la única. Eso yo creo que hay que ser franco y hay que ser honesto en el debate intelectual. Pero, pues, obviamente sí fue una razón alarmante. Porque más allá de lo que esté pasando en el mundo, más allá de lo que esté pasando en Colombia, hay que decir que, pues, hay algunos problemas de represamiento en los procedimientos que se tienen que hacer para certificar ciertos medicamentos, etcétera, etcétera, que vienen del gobierno anterior. Uno tiene que ser franco en los debates. Pero más allá de eso, lo que sí quedó, mejor dicho, lo que nos escandalizó a todos fue esa decisión del gobierno en cabeza de la ministra y el doctor Rossi que lo justificaba de que podían darse el lujo de rechazar algunos contenedores a pesar de que algunos colombianos están necesitando en este momento ciertos medicamentos. Pero, Hassan, a propósito de lo que tú te preguntas con la ministra, la ministra ha mostrado un radicalismo muy claro a la hora de manejar distintos temas. Y ella, entonces, pues, maneja este tema con el doctor Rossi. Hemos visto lo que pasó, por ejemplo, con Alejandro Gaviria, antiguo ministro de Educación, que había hecho una serie de solicitudes para que se introdujeran en la reforma que iba a presentar el gobierno. No incluyó ninguna. Y, finalmente, el presidente Petro decidió salir de Gaviria y dejar a la ministra. Y ahora estamos viendo que tras los cambios solicitados por tres partidos de gobierno, la ministra está resistiéndose a capa y espada y hasta este momento no han llegado a ningún acuerdo. Entonces, lo que uno tiende a ver es que, lamentablemente, la ministra mantiene su radicalismo y, adicionalmente, pues, todos recordamos ese activismo militante y feroz que tenía cuando era crítica del gobierno del presidente Duque y ahora que está gobernando, pues, ha mostrado que realmente no tiene las competencias suficientes. Era muy buena para criticar, pero muy mala para administrar y gobernar. Quiero aprovechar y preguntarle dos temas, por supuesto, que son relevantes también, que están en la agenda y me interesa conocer su opinión. ¿Cómo vio la decisión del presidente Gustavo Petro de volver a reactivar los operativos frente al Clan del Golfo debido a toda la situación de incumplimiento, por supuesto, en el cese que él llamó bilateral, pero que al final resultó siendo unilateral? ¿Usted cómo vio esa decisión? Pues, Hassan, tomo eso que tú estás diciendo. Realmente, yo siempre sentí que era un cese unilateral. Lamentablemente, el presidente de la República, con cierto voluntarismo, con cierta ingenuidad que le ha costado muy cara a los colombianos, decidió decretar un cese unilateral como una muestra de buena voluntad con esos grupos armados al margen de la ley y lo que vimos es que eso lo que permitió fue que se fortalecieran, que realmente se rieron del presidente y, pues, por una decisión bastante tardía. Yo creo que esto es lo de, primero, no voy a haber decretado el cese bilateral con esos grupos armados. Vimos, además, que no lo había concertado incluso ni siquiera, mejor dicho, con el grupo armado que tenía una mesa oficial y no lo había concertado. Y con nosotros hemos visto que, básicamente, el cese se, mejor dicho, se tradujo en que nuestras fuerzas militares tenían que estar de brazos cruzados mientras se fortalecían estos grupos armados en la ley en los territorios. Y decía que él debió haber tomado esa decisión cuando quemaron ambulancias hace unas semanas. El presidente no quiso hacerlo, decidió mantener, pues, supuestamente, esa puerta de diálogo y, finalmente, pues, con un costo grande para los ciudadanos y para el país, pues, él, pues, termina tardíamente ese cese bilateral que nunca fue tal y que, realmente, algunas de las declaraciones que ha hecho el ministro del Interior y el ministro de Defensa, pues, dejan muchísimo que desear. Realmente, es preocupante lo que está sucediendo en términos de seguridad en el país y sentimos que el presidente está desorientado, no tiene un rumbo claro y, obviamente, eso es alarmante. Y un tema final, una pregunta. ¿Ha tenido la oportunidad ya de analizar a fondo usted con su bancada y lo demás, todo lo relacionado con la reforma laboral? ¿Han tenido ya la perspectiva de lo que va a ser ese debate en el Congreso? Pues, Hazan, realmente no nos hemos sentado como bancada hasta este momento. Está prevista una reunión de bancada para el próximo sábado, pero, pues, yo he estado estudiando el texto, he estado oyendo a los actores, etcétera, etcétera, y la verdad es que es preocupante. En un año recesivo, el gobierno nacional está presentando una reforma que, en lugar de generar nuevas oportunidades de empleo, va a destruir empleo formal y va a disparar la informalidad. Realmente es bastante preocupante y uno siente que la ministra no logró salirse de su lógica sindical, está tratando de beneficiarles solamente a esas minorías sindicales del país. Se desentiende de todas las personas que hoy no tienen un empleo formal y lo que uno siente es que esto no es una reforma laboral, sino que es un pliego de peticiones sindicales. Congresista Andrés Forero, como siempre un placer, gracias por estos minutos con Revista Alternativa y seguimos por supuesto en contacto para analizar muchos de los temas de la coyuntura nacional. Gracias. A ustedes muchísimas gracias, un abrazo y saludos para todos.